Miguel Ángel Ortiz, Raimundo Mondiel, Amador Mondiel, Javier Coluna, José Alfredo Coluna, Javier Ortiz Eduardo García, Saúl Medel, José Marcelino Luis Fabiana. ¡Vámonos a bailar! Se llama La Mujer de Mi Vecino, La Mujer Que No Se Toca, La Carnita Prohibida. Se llama La Mujer Prohibidas. ¡Moviendo la patina! ¡Un caballo! ¡Las patitas de molcajete! ¡Son la roja! ¡Son las! ¡Son del seco las patitas de molcajete! ¡Mujer no olvida! ¡No se olvida! ¡No se olvida! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Toda mi vano del Distrito Federal! ¡Tema para ustedes! ¡Aqueles de la Ciudad de México! ¡A lo de los van! ¡Ixta Palacra! ¡No! ¡Fantasma! ¡Santa María esta aguacana! ¡La gozadera! ¡La tierra que nos vio nacer! ¡Para las chiquititas y para las gran gototas! ¡Para las franquitas y para las... ¡Para las franquitas y para las franquitas y para las franquitas! ¡En una cajita de zapatos, dicen! ¡Sin alucinaciones personales! ¡De la medida del alma grande! Era grande el chamaco ¡Como dice! ¡Qué rica cumbia! ¡Qué sabrosa! ¡Filmaciones Oscar! ¡En septiembre lo bailamos con cariño! ¡El famoso capacho! ¡Es la tierra del mundo! ¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Eeeer! ¡Uuuh! ¡Muévala! 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 ¡Venga pa'cá! ¡Ese! 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 ¡La mujer prohibida! ¡No se convida! ¡Y seguimos gozando! ¡Siga! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito, Julio! ¡Qué bonito tema! ¡Megabanos de escoco! ¡Ixelita! ¡Iyoanita! ¡Yolandita! ¡Producciones AM! ¡Sí! 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 ¡Se muestra leado! ¡Háganle tronco! ¡Háganle tronco! ¡Mobierno la patita! Ojalá que los de Alabama Su cariño aquí Le sigan echando Trangazos Cristal chingón El sonido Departes del lobo, mi carnal, el lobo Y no sacan sus pasos prohibidos, el lobo Pero bailando alegre Ese es mi corazón, sí, señor El famoso lobo Nabor Ríos Caminando Pensando en ti ¿Qué me daría? Van a mazo para el lobo Fantasma Música Fantasma Háganle chas, Mario Háganle chas Angelito Cobra Su cariño aquí Soy triste Pero Pero bailando alegre Ese es mi corazón, sí, señor Caminando Caminando, caminando Pensando en ti La gozadera Mañana los de Aquino Bueno, al ratito Sabes, tío Los de Aquino En el Jaripeo Baraleón Castillo Hasta González Ortega De donde vivía el chiquitín Allá en la González Música Mis amigos Pero no me siguen Están en mi casa No me siguen 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 Y baila No me siguen Vámonos a bailar El tema que nos dice Solamente nos rezan Dos temas Quien bailó, bailó Y quien no Con las ganas Se quedó Vaya